Todo pasa en 24 horas. 99,5% fue la ejecución presupuestaria del gobierno regional en el 2022. Así lo dio a conocer en su cuenta pública la gobernadora Cristina Bravo. En la ocasión se destacaron los avances y logros que implicaron el uso de 72 mil millones de pesos. El MOP adjudicó la construcción del puente Larrecova en la localidad de Vega del Molino. El viaducto permitirá unir de manera adecuada a Longaví y Linares en la zona precordillerana. Considerará una inversión de 1.700 millones de pesos y su plazo de ejecución es de 480 días. Con la presencia del ministro del Deporte se inauguraron las obras del renovado Estadio Fiscal de Parral. Las faenas implicaron una inversión en torno a los 1.600 millones de pesos y consideraron el reemplazo del césped de la cancha, riego automático, sistema de drenaje y sala de bombas. Se lanzó la convocatoria para el concurso Mujer Empresaria Turística 2023. La decimocuarta edición busca reconocer el liderazgo inclusivo y sustentable en el mundo de ese negocio. Estará abierta hasta el 27 de este mes en el sitio www.cernatur.cl slash Mujer Empresaria Turística. Todo pasa en 24 horas.